¿De qué te arrepientes más en la vida? A ver, ustedes, ¿de qué se arrepienten más? Ay, de no haberme atrevido a cosas. ¿Como qué cosas, Viri? ¿De qué cosas, Viri? A ver. ¡Ay, no! ¿De ser el trip? No, por ejemplo. No sé, por ejemplo, ahorita lo que decían, te irías a un antro sola, a viajar sola. Cuando estaba más chica, sí me detenía mucho, entonces sí, yo creo que es eso, como que debí de haberme atrevido más. Creo que está en el pensamiento de la mayoría de las mamás, ¿no? Como que sentimos que todavía... O, a ver, ¿quién aquí dice, no, yo ya hice todo? O sea, y ya después de haber sido subirme a todos los juegos, ya fui mamá. Yo creo que todos nos quedamos con algo, ¿no? De nuestra juventud. Tengas o no tengas hijos, como que te quedaste con esa cosa de que hubiera agarrado ese barco y me hubiera ido sola, hubiera hecho ese viaje, me hubiera atrevido a haber estudiado en otra parte del mundo. Sobre todo, yo creo que va más ligado con nuestra seguridad. Yo a lo mejor me arrepiento también, como dice Vi, de no haber tomado algunas oportunidades. Tal vez, de hecho, todavía me arrepiento, por ejemplo, de no tener el valor y la forma como mental de decir, pues voy a ir a probar suerte a otro país. No sé cómo armar ese rompecabezas que se hace primero o que se hace después. Pues...